Pero es importante, Cristi, tener esa visión para la ciudad, para todos nosotros, porque me imagino que tú has observado lo que es positivo y lo que es negativo, y cómo lo puedes superar. Sí, así es. Mira, te voy a decir una de las partes más difíciles de estar en la política también y estar en estas posiciones, no perder como que esa empatía a los problemas que te dan las personas, porque ahí vienen tantas cosas a veces, lo que uno ve y lo que tiene que afrontar todos los días, uno puede como que perder ese enfoque, ese enfoque, empatía, yo creo que también eso es uno de los challenges más grandes o los desafíos más grandes que tengo que confrontar al diario.